Solo quería una canción y me junté con el visa No me gusta que tú tengas el flow de entonces Sigo estando igual de flaco que a los doce De todo eso que eran ya no queda nadie Sigue haciendo como que no me conoce Que no me conoce Epa, tú tienes el flow de entonces Epa, tú tienes el flow de entonces Muchas gracias mi gente En este pequeño video Saludos